Hola chicos, voy a grabar este vídeo para tratar de resolver una duda recurrente que me está llamando mucho estos días previos al examen. Algunos tenéis dificultades para comprender cómo los cambios en el diámetro de las arterias, la constricción o la dilatación de los vasos, provoca cambios en la presión y en el flujo sanguíneo. Bueno, primero tenemos que tener claros esta ecuación, según la cual aumento en la resistencia de los vasos provocaría un aumento de la presión. También un aumento del flujo, si aumenta la bolemia recordar que si aumenta el volumen de sangre también aumenta la presión. Si nos centramos en los cambios en la resistencia, recordar que esa resistencia puede estar controlada por la densidad de la sangre, por la longitud de los vasos y por el radio de estos vasos. Puesto que la densidad de la sangre o la longitud son parámetros bastante estables, constantes, vamos a centrarnos básicamente en el cambio de diámetro de los vasos. Y esto se consigue a través de la musculatura lisa de esos vasos principalmente. De verdad, tenemos cierta presión transmural en las propias paredes del vaso, la presión intersticial de fuera, pero nosotros nos vamos a centrar básicamente en la regulación a través de la musculatura lisa que rodea esos vasos. Entonces la duda es, ¿y si se produce vasoconstricción eso aumenta o reduce la presión? Bueno, aumenta la presión arterial, eso está claro. ¿Vale? Un aumento de la resistencia aumenta la presión. Ahora bien, va a depender también de dónde miremos, en qué vasos miremos esos cambios de presión, igual que pasará con el flujo. Vamos a pensar, fijaos que, bueno, aquí he representado muy simplificado, muy esquemáticamente, como no puede ser de otra manera el sistema circulatorio. Entonces, imaginad que la horta se está dividiendo en dos vasos, ¿no? Y uno de ellos es el que se va a constreñir. Para constreñirlo, ya se me están cerrando los rotuladores, vamos a intentar dibujarla más hueso. ¿Vale? ¿Veis? Entonces aquí tenemos vasoconstricción de esta arteria. Esta vasoconstricción, voy a ir cogiendo por el otro lado, que veo que me quedo así. Esta vasoconstricción, que yo suelo dibujar, acordaros así, una disminución del diámetro, va a implicar un aumento de la resistencia y esto nos va a llevar a un aumento de la presión arterial. Lo pongo a propósito aquí encima, porque la sangre que viene en esta dirección se va a encontrar con una reducción del diámetro y eso va a provocar un aumento de la presión. ¿Qué va a pasar con el flujo? Claro, en esta zona, si estamos reduciendo el diámetro, obviamente voy a tener una reducción del flujo. ¿Pero qué vamos a conseguir con eso? Dado que aquí aumentamos, disminuimos el flujo, perdón, y estamos aumentando la presión, lo que vamos a conseguir es redirigir la sangre en esta dirección. Aquí sí que tendríamos un aumento de flujo. Un aumento de presión y un aumento de flujo. Mientras que aquí hemos reducido el flujo, puesto que hemos hecho vasoconstricción. Esto sería lo que hace el simpático, que siempre pongo como ejemplo. La vasoconstricción la podemos hacer con hormonas como la vasopresina, como la vasopresina 2, como sabéis. Pero también la propia no-laternalina y elaternalina del simpático hacen esto. ¿Qué ocurre con el sistema de la lucha o la vida, con la reacción del simpático? Bueno, se puede contar, digamos, en diferente orden, pero lo que veíamos en clase es que si se está produciendo vasodilatación en ciertos órganos de mi cuerpo, en la reacción de la lucha o la huida, como pueden ser mis piernas, ¿no? Vosotros vais a salir a correr y entonces los músculos van a aumentar su metabolismo y esto va a provocar la vasodilatación de las arterias que pasan por los músculos. Esa vasodilatación de arterias importantes en órganos del cuerpo, vasodilataciones, disminuir resistencia, provocaría una caída de la presión arterial. Si tenemos una caída general de la presión arterial, podríamos tener dificultades para llevar la sangre a todas las partes de mi cuerpo, ¿no? Y es preocupante en las áreas como el cerebro o el corazón. Entonces, ¿qué hace el simpático? Al activar ser simpático, va a contrastar esa caída de presión. ¿Cómo? Haciendo vasoconstricción, y decíamos vasoconstricción generalizada. Pero lo que hace el simpático es vasoconstricir órganos que ahora no necesitan tantas sangres. Por ejemplo, el renal, el sistema renal, la piel, el digestivo. O sea, va a ver grandes áreas de mi cuerpo en las que se está provocando vasoconstricción y por tanto se está disminuyendo el flujo sanguíneo. ¿Para qué? Para conseguir tener más sangre para las otras zonas que sí que lo necesita, que son pues esos grandes músculos, los pulmones, el corazón, el cerebro, donde además sabéis que el simpático está provocando vasodilatación. Tiene ese efecto contrario. Pero aquí lo que entendáis es que con esa vasoconstricción estoy aumentando presión por un lado y aumentando flujo. ¿Pero en todo mi circuito aumenta el flujo y aumenta la presión? No. He aumentado presión por encima de esa vasoconstricción, pero claro, si ahora pensamos en estos capilares, en este sistema capilar de aquí, donde hemos reducido el flujo, ¿qué está pasando? Aquí, en el renal, en el digestivo, en el ejemplo que exponía del ejercicio, esa vasoconstricción provoca aumento resistente y por tanto disminución de la presión, que aquí llamábamos presión hidrostática porque ya empezamos a hablar de la microcirculación. De hecho, esta caída en la presión hidrostática nos provocaba una menor filtración, ¿no? Se va a ver reducida la filtración. Ese es el efecto que tenía. ¿Entendéis? Por eso siempre insisto. Vasoconstricción generalizada de ciertas zonas y una vasoconstricción me provoca un aumento de presión. Pero si luego os pregunto ya, ¿pero qué pasa en los capilares que hay por debajo a continuación de esa vasoconstricción? Pues ahí lo que pasa es que tenemos una caída de la presión, ahí sí, y ahí hay una menor filtración, ¿vale? Por encima tengo aumento de presión, pero por debajo tengo menos filtración. Por encima tendría un redireccionamiento del flujo hacia una zona que por tanto va a tener más flujo, pero por debajo estoy disminuyendo el flujo, ¿vale? No sé si con esto lo habremos conseguido solucionar.